Le estás sorrando al oído. Sinvergüenza. Ya entró en modo cacería, pues. ¿Es en serio? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Me has hecho esperar media hora para ver esto? Oye, tampoco fue media hora. Fueron unos 25 minutos. Te pasaste. No, espérate. No, no te vayas. Muy contagioso el ritmo. Dan ganas de bailar. Gracias, señorina. ¡Oh, no nos pongamos violentos! ¡Abre la puerta! No, no se puede. ¿Cómo que no se puede? No, no se puede. ¡Pete a la funda! ¡Eres un talado! No, ahora sí la perdemos, ¿ah? ¡Ey, toquemos el caso para desconcentrarlos! Están arrancando, están arrancando, están arrancando. Le estás sorrando al oído. Sinvergüenza. Ya entró en modo cacería, pues. Ay, ¿ustedes creen que le esté diciendo cosas subidas de tono? Miren, yo voy a opinar algo bien en serio.